Bueno, pues estamos aquí en Conjunto Habitacional Vimex. Acabo de adquirir mi patrimonio. Estoy muy contenta por haberlo adquirido, la verdad. Más que nada prácticamente lo adquirí por mis pequeños. Un conjunto muy bonito y mis asesores también siempre muy amables. Más que nada estoy contento por lo que está logrando mi hija. Es un desarrollo muy bonito, seguro y para el bienestar de mis nietos. Y que tengan la protección, el cuidado en las áreas verdes para poderse distraer, jugar. Y la atención también, nuevamente, reitero lo que dijo un poco excelente. Muchas gracias. De las personas que nos atendieron, especialmente en la Concepción, le doy las gracias. 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 Gracias.